Bueno, esta cancioncita que voy a tratar de tocarla porque en realidad yo nunca la he tocado. Hay muchas canciones que yo nunca he tocado. Esta cancioncita, Amor de Verano, se la dedico a todos los amigos que están allá en Indianapolis, a Juan José Amador, Delf, Madre, Daniel Delf, Milagros Rayos, toda la familia ahí, a toda la gente que están allá arriba en Indianapolis, a Margarita, a Coy, a este muchacho, Watson, a toda la gente que está en Bonanza, Cine Rosita, a Eugenio, a Sara Castillo, Los Ramirez, toda la gente ahí, ¿no? De Bonanza, todos los músicos, Los Sinclair, Marcio McCoy, Margarita McCoy, bueno, en realidad todo. Y para la Elba Rodríguez que está ahí en Mississippi, nunca me he olvidado de ti, Elbita. Vamos a ver si podemos hacer esto y acuérdense que si no, si yo no mencioné a alguien, no es porque, porque, nada, sino que simplemente no me acuerdo, son muchos nombres. Vámonos. Es otoño, los amantes ya se fueron, las hojas de los árboles cubren el campo, sus voces amorosas ya no se escuchan, el verano ya se fue. Mi amor de verano, mi primer amor, amor de estudiante, ya se terminó. Vendrán otros veranos, vendrán otros amores, pero siempre en mi ser vivida. Vendrán, mi amor de verano, mi primer amor, amor de estudiante, ya se terminó. Vendrán otros veranos, vendrán otros amores, pero siempre en mi ser vivida. Vendrán, mi amor de verano, mi primer amor, mi amor de estudiante, ya se terminó. Vendrán, mi primer amor. Vendrán, mi primer amor de estudiante, ya se terminó. Ahí salió.